Yo no puedo vivir separado de ti Y no puedo olvidar tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos al Paraguay Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena al coral Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Y como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito como tus manos y pasajeros si no estás conmigo Y procuro saber que te esperas de mí Lo que pidas te doy para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir separado de ti Eres tú la ideal, somos al Paraguay Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena al coral Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Y como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella De tus ojos tiernos y a su cena Ya ves, tan ilusionado Que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas si le das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena al coral Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Y como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena al coral Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te祈o como el cielo, las estrellas y el invierno al frío